El nombre de mi amiga, Luzca, Luzca, va a ser entrega a la mejor bailarina, ¿verdad? A ver, puede escuchar a mi amigo el Danilo, ¿verdad? La Pedro, ya empezó mi hermana. La Niluzca es mi hermana, es mi tía y mi madrín. Ay, a todos. No le despedirme a todos. Bien, seguimos en el sector El Ingenio con Sonia Vargas, integrante del comedor Virgen de Fátima. El día de hoy, un compartir navideño. Gran afluencia de niños, padres de familia, que han sido partícipes. Sonia. Gracias, señor Guerra, por esta molestia que usted mismo ha venido en día sábado a ver para que los niños vean ustedes que se están divirtiendo. Qué bonito es cuando uno hace estas actividades, obras sociales para estos niños, para que se sientan felices un día antes de la Navidad. Me siento muy contenta y muy agradecida con todos los que me han apoyado. Ha fallado la alcaldesa, la invitación se ha cumplido. Gracias a Dios que me ofreció y está acá presente la alcaldesa. Ella misma ha venido a ver a los niños y constata, constata que la gente apoya, apoya y los niños están acá presentes. Todas las cuestiones que usted ha venido realizando con sus socias del club o comedor Virgen de Fátima, pues ha tenido respuesta. Efectivamente, sí. Sí, ahora tenemos más apoyo todavía, más apoyo tenemos de la provincia. Agradecimientos a quienes esta tarde. Agradecer a mis hijos que me han apoyado, a una sobrina que está lejos de España, al señor Moisés, a la señora Marilia, a la señora Carmen Rosa. Y en verdad, a Parriadas Mitucho, que todos los años me apoya. Y así, la familia Briseño también nos está apoyando, para que se haga realidad el sueño de los niños. Qué gusto me da este año, me ha apoyado el joven Jordan Ávila, que canta en la orquesta Caribeños. Muy agradecida con él, es un muchacho muy humilde. Me ha apoyado también. Está de señora Sonia que el día de hoy, pues, se ve reflejado en este compartido. Así es. Hay la señora Rosa Varas, y hay gente que apoya, así sea con pequeñez, pero nos han apoyado, nos han apoyado a la junta directiva del comedor, porque yo soy una organizadora. Hay una presidenta que también trabaja, trabaja y usted mismo, usted la ha presentado, pero a mí me gusta y seguiré así hasta el día que yo pueda, luchando por los niños y haciendo sus fiestas navideñas para que lleven una sonrisa en su carita. Muy agradecida, señora Sonia Vargas, que para el próximo año, pues, se pueda replicar. Si Dios me da vida, para la fiesta del niño, para la fiesta de la Navidad. ¿Algo más que quisiera agregar? Agradecer a Dios, agradecer a su persona y a todas las personas que han hecho posible este evento. A la alcaldesa Charito Cortijo, por estar presente acá. Fueron palabras de la señora Sonia Vargas, muy nostálgica esta tarde, pues, en este compartir navideño. Si vienen grandes cosas. Agradecido a muchas personas que de una u otra manera, pues, se han solidarizado con los niños de este sector. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven.